Y bueno señores, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy amaneció muy cargado, muy caliente. Me cuentan que hubieron gente que ayer no durmieron. Eso fue un tranoche y un insomnio grandísimo que le dio después de la locución del hombre. En el día de ayer todo el mundo esperaba el discurso de Leonel Fernández a ver qué iba a pasar, se iba, no se iba, se quedaba o qué iba a pasar con el doctor Leonel Fernández. Y como ya era de esperarse, el hombre dijo que se iba. Pasamos esta mañana por el local del PLD y vimos un letrero grande que decía, se solicita empleado. Y la vacante disponible que había era la presidencia del partido. Se solicita con o sin experiencia, no importa quién. Lo importante es que haya alguien que ocupe ese lugar porque ahora le vamos a echar vana al león. Según nos hemos enterado, hay mucha gente haciendo benvita hoy que no se sabe qué van a hacer. Los que ganaron la candidatura en la pre-campaña anterior parece como si hubiesen perdido porque hay un silencio y un misterio que uno no entiende. Ahora mismo, ahora mismo, en ese partido hay un duelo. Hay un luto, es como si se hubiese muerto alguien. Hay mucha gente desesperada o mordiéndose las uñas que no sabe ni qué hacer. Según se rumora, hay mucha gente, muchos funcionarios que están haciendo currículum, que están buscando empleo ya en talleres de mecánica, no sé, lavandería, delivery. Están buscando trabajo porque ellos dicen que en ese trabajo les queda poco tiempo. Algunos están poniendo paleteras, otros están poniendo unos colmaditos y otros están sacando motores para ponerse aconchados porque ellos no saben cómo viene esto. Ellos dicen que desataron la furia del león y el león vino a acabar con todo. Y por eso se están preparando para buscar nuevo empleo. A pesar de que el discurso de Leónel Fernández duró aproximadamente 40 minutos, solamente hubo un momento cumbre y fue cuando él dijo Si yo fuera usted, me voy preparando porque con ese mismo lema fue que él ganó la presidencia aquella vez. Nada de cuestión de esperar, vamos a ver ahora qué va a pasar con el doctor Leónel Fernández, si puede aspirar o no. No hay mucha interrogante sobre eso. Lo que yo sé es que han salido muchísimos memes después de la salida del doctor Leónel Fernández. Parece que los tígeres lo tenían preparado ahí, sabía lo que venían para cuando el doctor dijera que se iba, Sam soltarlo porque ya el leónel diciendo me voy y ya los memes estaban ahí en las redes. Y bueno señores, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Esperemos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Leónel dice que va a crear su partido, la fuerza del pueblo. Vamos a ver qué va a hacer el león. Mientras tanto me dicen por aquí que los Pampers se han agotado porque hay un partido por ahí que lo ha encargado todo. Aparte del Pampers también el día hace Pampers para poder dormir y un tesecito para los nervios. Esperemos a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Nos vemos en el próximo video. Chao.